¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Buenas tardes para los que me estén viendo por la tarde. Me habéis preguntado cómo hacer el mojo verde en muchas ocasiones. Bueno, os lo voy a contar, es muy fácil, pero mejor lo voy describiendo. Los ingredientes, pues el cilantro, obviamente un manojo bastante grande, 7 dientes de ajo, ya peladitos, vinagre, utilizar por favor 50 mililitros, nada, un choroncito pequeño de vinagre, pero que sea el vinagre de manzana, no balsámico porque es dulzado. Dos cucharaditas de té de comino, una cucharadita de sal, de té también, y lo importante es que muchas personas, también en Canarias, eso depende de gusto, pues utilizan el pan como engruesante para lo que es el tema de la salsa. Yo personalmente utilizo almendra dulce ya molida, en este caso he utilizado un poquito más de 200 gramos, pero con 100 gramos y algo llega, ¿vale? Pues nada, vamos a comenzar. Es muy fácil, o sea, ya el cilantro lo tengo lavado, lo que he hecho es los 7 dientes de ajo en 200 mililitros de aceite de girasol, aproximadamente. Voy a cortar solamente el cilantro, el tallo, y lo meto tal cual, previamente lavado, o sea, todo para adentro, no hay más complicaciones. Y después, lo que os dije, dos cucharaditas de té de comino. El comino le da un sabor bastante peculiar, y ahora una cucharada, o cucharadita, perdón, de té, de sal. No os paséis el asal, ¿eh? De eso después se puede añadir, es más difícil quitarlo. Un chorroncito pequeño de vinagre, ya está. 50 mililitros aproximadamente. Empiezo tal cual a batirlo, a una velocidad no al máximo todavía. Y veréis el resultado. Ahora ponemos el máximo. Ahora ponemos el máximo. Ahora ponemos el máximo. Y ahora empezamos a echar la almendra molida dentro, hasta que empiece a tomar el grosor que a nosotros nos apetezca. A algunos les gusta un poquito más sólido, más compacto y otros más disuelto. ¿Por qué? BIAS bağ standard. 5 min importantes. Int primeiro. 10 min. 7 min. 50 min. 1. 10 min. 馬 de 20 min. C 마음 convinced que estén 300 min. 15 min. Pin 4 minutos se empieza aэ fehlt both 곱說. Y ya está. El mismo sonido va cambiando a medida que va engruesando, lo que quiere decir de que ya estaría prácticamente listo. Uno lo mueve un poquito para que vea la consistencia. Yo en mi caso le echaré dos cucharadas más de almendra. Y ya está. Y ya está. Así que como habéis visto en el reloj en cinco minutos, cinco minutos y medio. Porque la explicación también ha tomado un poquito. Ya estaría listo lo que es el tema del moco verde para servirlo. Tener un recipiente de cristal siempre, no plástico, un recipiente de cristal para poder guardarlo. Y que dure, fijaros el gruesor, que dure bastante tiempo. Tal y cual, tal y como está hecho. Puede durar fácilmente una semana, semana y pico. Así que espero de que no sea muy complicado para vosotros. Los ingredientes tampoco son difíciles de conseguir. Espero que disfrutéis. ¡Gracias! 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 Gracias.